Amigos, que tal, como están, espero que estén bastante bien, chido, chévere, que todo esté fluyendo genial en su día a día, muchísimas gracias por darle play a este video y así dedicarme un poquito de tu valioso tiempo, eso se te agradece de mucho. Y como ya lo vieron en el título de este video, hoy nos encontramos en uno de los lugares más turísticos y reconocidos internacionalmente, nos encontramos en la península de Yucatán, para ser preciso, en Playa del Carmen. Muchos se ha escuchado hablar sobre la quinta avenida, que es el paraíso de los dondefeos, que es el infierno de los estadounidenses, en fin, se ha escuchado hablar mucho de la quinta avenida. Hoy vamos a averiguar de qué se trata, hoy vamos a ver qué es eso, con qué se come, con qué se prepara. Sin más de introducción, vamos a por ello. Pues bueno, vamos a empezar a recorrer la quinta avenida en el Parque Fundadores, este monumento que tenemos ahí enfrente se le llama Portal Maya. Es importantísimo visitar este lugarcito, ya que aquí la gente local solía venir los domingos, pues hacer un tipo trueque, un tipo tiangui. En la actualidad todavía se sigue poniendo los domingos. En la tarde vamos a encontrar distintos atractivos turísticos, como lo que estamos viendo ahorita, es un ritual maya. Estos atractivos turísticos es a lo que me refiero, pues obviamente aquí están haciendo, pues una exposición maya. Aquí está este bro tocando alguna danza maya y los brothers se van a colgar desde hasta allá arriba. Es que esto es una maniobra bien, bien difícil. Deben de tener muchísima coordinación para que no se enrueden entre ellos. Calen mis hermanos, que perro está esto. Hacen una ceremonia muy parecida en Papantla, de hecho se les conoce como voladores de Papantla. Pero calen esto, que peligroso. Un accidente a esa altura, te rajas bien sabrosa a tu madre. El recorrido de la quinta avenida es un poquito más de 5 kilómetros, donde podemos encontrar negocio de cualquier índole, de lo que se te antoje. Podemos disfrutar la gastronomía mexicana hasta la gastronomía europea. Y es que sí, encontramos negocios de lo que tú quieras, negocios de ropa, negocios de recuerditos. Podemos encontrar desde un reloj hasta un zapato, desde una playera hasta un calcetín, desde un tatuaje hasta un peinado. Negocios de lo que a ti se te antoje. Algo que me sorprende ver es que todo está bien dolarizado. Es decir, por doquier que voltees vas a encontrar estos precios en dólares y en precios mexicanos. Como este, como el de allá, como el de por aquí, o como por allá, o como por doquier. Está tan dolarizado esto, que incluso la gente que te vende en la calle cualquier cosita, te pregunta, ¿en qué vas a pagar? ¿En dólares o en pesos mexicanos? Es más, hablan muy bien varios idiomas. Y es que les digo, aquí encontramos de todo. Taller de joyería, tequila mexicano. Por aquí un restaurancito. Por aquí farmacia, por si te sientes mal. Por ahí está el macartis. Es que neta, aquí encontramos de tocho morocho. Cualquier cosa que se te antoje, pues aquí está. Miren, mis hermanos, esto está bien curioso. Ahí en esas peceras meten sus piecitos. Y pues esos animalitos, esos pececitos, se encargan de comer la piel muerta. Está bien curioso todo esto. Y obviamente no puede faltar la zona de antros. La zona de la perdición de los extranjeros. Antrito por aquí, antrito por acá. Este se ve bien mamón. Y este no se queda atrás, se ve bien fresa. Por eso es el paraíso de los norteamericanos. Tanto como los de Europa. No, pues cómo no, si con tanta música y antro y perdición. Pues cómo no van a amar el Caribe mexicano. Algo también muy característico de la quinta avenida es que está paralela a la playa. Es decir, esa es la quinta avenida y por allá abajito es la playa. Playa Mamitas. Puedes estar caminando aquí en la quinta avenida. Ya te cansaste, pues te vas a la playita. Estás cansado de playa y te regresas a la quinta avenida. En conclusión, mis hermanos, la quinta avenida es un centro de concentración turística a nivel internacional. Donde podemos encontrar de todo, donde podemos encontrar gastronomía, donde podemos encontrar restaurantitos. Es lo que es. Es un centro de concentración turística a nivel internacional. Mis hermanos, pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. No olvides suscribirte a mi canal. Regálame un like. Y como ya se la saben, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te está avisando cada vez que estemos viendo video. Nosotros nos estamos viendo muy pronto en un video nuevo. Besos, bye. Muchas gracias.